El licenciado, permítame un segundo, licenciado, hay una orden de decir que no hay abastecimiento, licenciado, hay una orden de decir que no hay abastecimiento, no, no hay ninguna orden, nosotros no tenemos tomado el sitio, ¿quién lo tiene tomado? Pero los muchachos, los trabajadores, ¿les explicaron por qué? ¿Cuál es la versión de ustedes? Ok, yo les voy a decir algo, yo les voy a decir algo, yo no soy el director del sitio, no puedo hablar, esa es mi responsabilidad, no le puedo decir otra cosa. ¿Va a estar distribuyéndose si los medicamentos el día de hoy normalmente? No, está tomado. No, miren, mírenos a ellos, grabenos a ellos, mira. Ven, grabenos a ellos. Este incapací me pasa llevando a este bruto. No, 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 no.